Que sea, que sea gol Yo se veo algo por eso encima de la cara de alguien Tienen raja Tienen raja del culo, por favor Daros cuenta de ese detalle Se mueren de un golpe ¡PUEDO CON TODO! Osea, escúchame, son mierda Oro, 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 oro Todo es de moneda ¿Por qué son tan mierda? ¿Son maldita mierda? ¿Vamos a exterminar a toda una especie? Ojalá No aceptaría que puede ser de otra manera Pablo, chicos, creo que hay que hacer algo Porque no paran de venir A mi me rentan porque están soltando muchas monedas Mira ese bicho de... Mira ese bicho de arriba Mira ese bicho, todo nervioso Mira, era una cosa de estas Ojo Dejádmelo a mi Si por favor, hazte fuerte, hazte fuerte Ah ¿Qué? Muy bien Muy bien ¡Ojo! Lo tenía todo planeado Eh, yo quiero esto Ah, está aquí, está aquí No, yo, déjádmelo, déjádmelo ¡Espera! ¡Que se me ha minimizado el juego! ¡Corre por tu madre! ¡Ojo! ¡Que se me ha minimizado el juego! ¡Ya voy! ¡Dios! Uy, casi ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No puedo No puedo levantarme ya ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Dios! ¡Que no se puede! ¡Que lo ha conseguido el tonto! ¡Corred! 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 ¡Por el amor de Dios! En fin ¡Que lo ha conseguido el tonto! ¡Lo ha conseguido el tonto! ¡Lo ha conseguido el tonto! Es una... Oye, es una buena... Es... Es un buen incentivo Vale ¡Corred! Te pones la... Ya está, ya está, ya está Perdón, perdón, perdón Eh... Es que se minimiza... Se me minimiza el juego a veces No sé por qué Eh... El conejo... ¿Qué es, por cierto? Hay que pasar a ser anterior Ah, bueno, no era tan larga, ¿no? El conejo, ¿qué? El conejo, ¿qué es? El conejo, ¿qué es? ¿Qué conejo? En las habilidades... Si Pablo, ponte a acabar aquí Había que intentarlo Madre mía, de verdad, que paliza Quiero que sepáis que estoy intentando usar la magia, ¿vale? Aprende, aquí sí que puedes intentar aprender Pablo, ¿qué has hecho? ¿Que han venido todos? No sé, los he empujado Las putas monedas, luego me decías a mí, cabrones Hay va Muy bien Venga, hay que correr, ¿eh? Como perras en celo Como perras en celo No, es una animación Uy, machaca Ya veréis como a este tío luego le veremos Bueno, va, corred Por favor, y que el vapor nos deje pasar Bueno, gracias, Pablo De nada ¡No! ¡Que me quedo atrapado! La moneda, la moneda ¡La moneda, dice! Por aquí Por aquí Vale, lo he conseguido, chicos Renta más ir despacio Renta más ir poco a poco Despacio ¡Vamos, Josema, por favor! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me ha devuelto? No lo hemos conseguido ¡Ah, sí que lo hemos conseguido! Hemos pasado tú y yo, Ángel Pero a mí me había puesto ahí abajo ¡Ostras! ¡El camillo! Me ha escupido ¡Sí, escupé! ¡Y hace daño! Un momento Pero el uno de... O sea, solo quita uno de daño, ¿no? El escupitajo El mío está seco ¡Míralo la boca! Ya se seca de vez en cuando ¿Se cae? Sí Tampoco tiene baba infinita, ¿sabes? ¡Mírame! La vía de caballotazo ¡A por él! ¡Madre mía, pobrecita! ¡Madre mía! ¡Sigue dándole! ¡Que es experiencia! No, no es experiencia Da igual tú ¡No, espera! ¡Sí que da experiencia! ¡Claro! ¡Que podemos subir de nivel! ¡Que lo veo! Chicos, vámonos ¡Madre mía! Chicos Chicos ¡Dejadlo ya! ¡Ya está muerto! ¡Chicos! 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 Que no caiga, Josema ¡1, X, 2! ¡1! ¡X! ¡2! ¡1! ¡X! ¡2! ¡1! ¡X! ¡2! ¡1! ¡X! ¡2! ¡1! ¡X! ¡No, pobre mía! ¡1! Lo peor es que no está dando nada de experiencia ¡No, no! ¡Que me está dando un calambre! ¡Me duele el dedo! ¡No! ¡No! ¡Cú age que te ayudo! ¡Que se ha movido! ¡Esto ya era alto! ¡Vamos a dejar el cuerpo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Espera, espera! ¡Ay, Dios! Vale, chicos, ya, por el amor de Cristo, ya ¡Pablo! Esto ha sido muy absurdo Llorando de verdad Joder Quiero volver A por él, a por él ¿Te imaginas que está vivo? ¿Dónde le eches vais? Que no se puede ir Me han tirado Es un poco mierda el camello, ¿eh? Es un dromedario ¡Ay, de Hulk, venme usted! En verdad, si me bajas, si tiras de magia iría más rápido La verdad es que sí Al menos tú sí Pero el camello es la salud ¡Ay, espera! A mí también me está dando un calambre en el dedo Ya está, vamos Joder Una carrera, Cosima Esto es como los caminos de la feria Era un domingo en la tarde Y ahí estaba tú Y ahí estaba tú ¡Es que me han tirado! ¡Ostras! Mucha más rápida Dale Mi camello se llama Winifredo No te encariñes con él, va a morir Yudo, no, de wey No, por favor Ese meme terminó ¡Llevo una febra! ¡Llevo una febra! ¡Corred! ¡Corred! ¡No os pagáis ante nada! ¡Ojo! Que estos son los... Los cometierra Ah, pues no, no salen Ahí Porque vamos a... ¡Un tesoro! Es verdad, estábamos en el desierto Había tesoros Pues más adelante, ahí ¿Qué es? ¡Oh, cabrón! Una butifarra ¿Qué estás te da? Más uno a la fuerza Y más uno a la magia No, pero es mejor la cara Oye, pero Pablo Ir con una butifarra por ahí Es como... Renta Venga, vale O sea, vas literalmente Que una butifarra Va a hacer el mismo daño Lo único que me da La otra de más es suerte No, si es un conejo Es la velocidad ¿Qué es eso? Pues eso, por velocidad Cava, perro Oye, qué guay ¿Y eso qué hace? ¡Uló! Venga Tota vuestra Que te quita magia Me da igual Yo para que quino magia Me da dos de vida Y dos de ataque Buenísima Cabrones, que la he enterrado yo Bueno, pues ponte la Y la hemos tocado todos ¿Dónde está? Te la he quitado Suéltala y déjame tocarla Lo cojones, marinos Tío Además es muy chula No me dejáis tener una jirafa No me dejáis tener un pelador de patatas Es verdad Es un pelador de patatas Pero yo tengo una butifarra ¡Eh! Mira de ahí, un tigre Casi me he sacado el mapa De hecho me ha quitado toda la vida Carga, mana A ver, ya está ¿Cómo se conseguía el tigre? Espera Venid para acá No, sí que es una mascota Ya verás Aquí Poniendo una bomba aquí ¡Ay, va! Pero no tenemos bombas Puede ser Puede ser No Sí No tenemos bombas Deberíamos tener, ¿eh? ¡Ostras! ¡Venga, pues! ¡Hasta mañana! ¡Venga, pues! ¡Hasta mañana! ¡Arriba! Pablo, tú tienes que darle magia, ¿eh? O sea, la magia ¡Míralo! La magia los revienta Recarga un poco de maná Y échale toda la magia Pero recarga un poco Ya, sí Lo intento Vale, lo tengo, ¿eh? ¡Te lo acerco, te lo acerco ahora! ¡Ay, va! Menudo fail Me han matado y he gastado la última opción Ahora ya está Vamos a la tienda por una bomba No, no vamos a volver aquí Yo quiero mi jirafa, ¿eh? Ya he visto Perros ¿Te la sacas fuera de cámara? Que no es tan buena Seguro que no Apenas será perceptible la subida de nivel, ¿eh? Yo lo estoy notando Voy a subir de nivel otra vez Ya, yo también Tendré la idea, ¿sí? ¡Míros a tomar por culo un rato! ¡Toma, botifarra! ¡Toma, botifarra! ¡Es mío, chicos! Madre mía, nos habéis hecho una de sarracenos, ¿eh? De esto con las flechas Me toco la palda, cabrón ¡Botifarra para el hueco! ¡Ostras! ¡Ostras! Lo peor es lo que Lo de detrás no atacan, ¿eh? Solo tiran flechas No veo a quien le estoy pegando ¡Sale de la columna! ¡Eh! ¡Tesoro! ¡Mierda! Bonito, ¿verdad? ¡Revividme, cabrones! Estás muerto ¡Sí! ¡Ah, mialo! Yo soy el siguiente ¡Ya estás! ¡Ya estás! Vale, Josema Vamos a pasar del tesoro Hasta que tengamos Ya Hasta que tengamos que ¡Ya estás! ¡No! ¡Madre mía, tío! Bueno, a ver ¿Podemos jugar con eso? Sí Pero desde cero O sea, partirías con estas cero Ya, pero he estado guapo Tendrías que pasarte el juego de nuevo Pero está guapísimo, ¿no? No sé Si tú lo dices Eh, ¿vamos a por bombas? Sí Sí Venga Ya que estamos Pero turnados el tigre, cabrones O sea, ir soltándolo Para que lo pillemos todos No, no Pero si solo lo vamos a hacer una vez Empezad cogiendo todas las bombas Que podáis Yo bombas me voy a coger Yo no sé Dos Tampoco tantas O sea, mirad mi dinero Y mirad el vuestro No, Josema es el que menos tiene Josema es un pringado ¡Ole! ¡Ahí va! Es la de antes ¡Vaya, por Dios! Bueno, pues no hay tigre Pero hay botifarra ¡Toma! La subida de nivel ha sido muy épica Sí, sí No las gastéis sin querer Ya así te lo iba a decir Digo, les voy a hacer una bomba No, no, no Prepara de escudo Pero eso se les podrá pegar No, yo les intento pegar antes Ah, vale, vale, vale Ahora Buah, le he dado pa'l pelo a él Morite Mierda ¿Qué hace? ¿Quién la ha cogido? Nadie Nadie la tiene La tiene Pablo No, Pablo tiene la botifarra A ese le ha cogido a alguno de los enemigos No, no puede ser Yo a Pablo lo veo con la botifarra Yo a Pablo lo veo con la botifarra Sí, yo tengo la botifarra Ha salido Jominis tan Sí, yo tengo la botifarra, claro, ¿eh? Ya, ya, ya Pero casi dos Pues ninguno Entonces ninguno la tiene A lo mejor es que ha dado un nivel que Pablo aún no puede llevar Hay armas que aún no puedes llevar por nivel Pues a lo mejor directamente se la ha llevado a la tienda de armas Al herrero Pues es una pena Nos siguen tirando flechas No, pero tenía pinta de ser de ataque Sí Pero diría una pena por vosotros No, yo estoy bien con la mía Esta mola un montonazo Yo me estoy cagando un vuestra madre por dentro Pero sí, también Sí, desde luego Madre mía, espera con la columna Ahora No le dejamos nada No le dejamos nada a Josema Ni lo habéis tocado Es un castillo de arena, ¿se habéis dado cuenta, no? Es verdad Ojo, cuidado ¡Ah, que nos han... Ah, nos han marcado Espera Va, chicos, 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 por favor Un poco de cabeza ¿Qué trampas? ¡Quitadle, quítadle, jugadores! No se puede ¿Por qué sois tan mancos? Seguro que hay un logro de ganar a estos Vamos a quedarnos en nuestro lugar A por ello Y ya está, y los matamos Ah, no, que realmente hay que pasárselo Vale, vale, vale A ver, vamos a ver Vamos a poner los tres, Josema, tú al medio Lo tenemos, lo tenemos Mía, 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 mía No, escúchame No renta nada Pablo, ¿puedes tirarles magia? No, ya lo he intentado, mira No pasa de ahí Escúchame, que esto es una mierda Como una catedral Vamos a ponernos, Josema, tú arriba Pablo en medio y yo abajo Exacto, exacto, vale, va Dale Yo aquí Muy bien, primero en la frente Pero es que es imposible Darle, escúchame Que no toque el suelo Vamos todos a darle Y ya está No, no, no Con solo acercarte va bien Pero es que ellos también son imbéciles Que no pase, que no pase de aquí Que no pase de la línea A ver, espera Que le dé uno Una salvada La tenemos, la tenemos, la tenemos Mira, ahí está, ahí está, ahí está, chicos Dale, dale, dale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está ¡Olé! ¡Eh, nos ha dado un mapa! Ahí está Pero le podemos reventar la boca ya No, 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 ya está Vaya pos de mierda Uno, dos, cuatro monedas Bueno, pues ya está Vea, Pablo, vas a conseguir tu siguiente magia Completamente inútil ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Nos andamos ¡Hola! ¡Estoy vivo! Dale, Galo Dale, dale, dale Vaya ¡Eh, Josema! Ya sabes lo que toca Lo mismo es con una bomba Es una bomba, pon una bomba Bueno Sandwich Eh, vale, escúchame Necesitamos el cuerno ¿Qué cuerno? Mira Vale, pero es que no hay Pero qué cuerno No hay ningún cuerno ¿Cómo se abren las... A ver, vamos a ver el mapa A ver si hay algo... Escucha, hemos caído en otro sitio Mira Mira, es que... ¿Qué hacéis? Pero se puede saber qué hacéis Nada Vale, no toquéis nada Que no, que ya sé dónde es Mira, mira mis objetos Vale, vale, vale Pero que entonces... Que ya sé dónde es Sale ahí, Pablo Que ya sé dónde es Que no lo había visto Que aquí hay mutuos a otro nivel Hay que conseguir el cuerno ¡Ostras! ¡O galdeano! ¡Ahí, ahí! ¡Unidos a la batalla! ¡No atacan! Ah, sí que han venido Que tienen orcas ¡Morid como valientes! En teoría Puedes conseguir Todos los personajes del juego O sea... Eso mola Sí, puedes tenerlos a todos Porque podríamos hacer Una versión con Alien Sí, con Alien Con Esqueleto Con todos Pero para eso Tienes que hacer algo Creo que Sacar determinado rango Hacerlo determinadamente bien No acuerdo Otras O sea, nos han dado el Alien Porque los demás A ver, lo debemos ¡Ah! ¡No le deis a las tumbas! ¡No le deis a las tumbas! Porque salen bichos Pero antes otros Matadlos mientras yo Saqueo Los desentierros Los puedes enterar con la pala ¡Hala! Voy a probarlo No 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 Venga Voy a unirme a la batalla Ya Madre mía, los aldeanos Como meten, ¿no? Eh, aquí sí que hay paréntesis en cerrar ¡Oh! Tengo una rana toro Ah, no, la tira, Josema Va, cogerla ¿Qué hace la rana toro? ¿Pero cogerla tú? ¿Cogerla tú también? No, pero yo... No, pero yo... No, pero yo... No, pero yo... Ya, ya, ya te he visto, Josema Coño, es que es la cosa, ¿no? Venga, va, voy a coger la rana toro ¡Ostras! No la tengo yo, no la tengo yo ¡No, tío! ¿Estaba aquí atrás? Sí ¡Me cago en la leche, ese martillazo! ¡Que alguien coja la rana! Pues ahora después vamos a la herrería Ya está, ya lo tengo Pero da igual, nosotros no vamos a poder cogerlo ¿Por qué? Porque le has cogido tú el arma, no nosotros Bueno, entonces probarlo Nah, no funcionará Ha salido la misma partida No sé qué era la rana toro, pero... No la hemos cogido nadie La rana toro yo Que eso lo quería hacer yo Revivir a los muertos ¡Mira el otro! ¡Hostia! Vale, estoy cargando energía ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Ah, estos son mierda! Ahora... Estos gigantes son de mierda ¡Hijo de puta, la rana! ¡La rana coge las monedas! ¿Perdón? Sí, sí, sí ¿Coge monedas? Sí Mira, acércate ahí, acércate ahí Vale Bueno, a ver tú, no, gilipollas ¡Ya, ya, ya! ¡Ostras! ¡Estos son elfos! No, parecen como caballeros verdes ¡Brujos! La rana no coge las monedas ¡Que sí, que lo he visto! ¡Sí! ¡Mira, se ha cogido todas las monedas! ¡No me cogió ni una! ¡No me cogió ni una! ¡Estaba en 125! Pues se ha sacado la lengua para las monedas, eh Ya, pero cuando la habéis cogido vosotros ¡Buah, me la voy a cambiar! ¡Vaya mierda! Yo quiero entrar aquí Hostia, se ha bajado un montón Sí, sí, sí Estaba acercado Estaba haciendo una paja Pobrecito Como cuando te llamé ¡Eso exacto! ¡Pero te iba a decir lo mismo! Lo mismo te iba a decir Chicos Esta rana no hace un cagarro O sea, mirad Ah, bueno Madre mía Ha tardado media hora Es una puta mierda Es una basura Cava, 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 cava Quita a Pablo a ver si va a ser un arma Pablo, quítate a ver si va a ser un arma Es que no está acabando Claro, porque quiero que te apareces ¿Qué es? Es una vela Una vela A ver ¡No! ¡Eh, Josema, dame esa! Una mierda ¿Qué hace la vela? Más dos de magia Menos uno de fuerza ¡Tío, me has robado el arma! ¡Tío, dame mi arma! O sea Vaya asco que das Pero Pablo sigue teniendo la putifarra, ¿no? Sí Pero me cambia de arma Es como que las armas no se te... Pues tiene nivel 13 No sé Es que en sí, tarde o temprano acabas teniendo todas las armas ¡Un bicho! ¡Hoy va! He dado... Esto era un boss antes, ¿eh? ¿Os acordáis? Eso era un boss Es que yo subo de nivel, pero... Ni habilidades, ni hostias, ¿eh? Ah, bueno Pues quítate la... Quítate la jirafa Cuando aparezca otra criatura lo mismo sigue Lo mismo Me la cojo yo Porque la rana toro es una basura con una catedral Da más asco que un vertedero podrío Que la cosa es esta Esta cosa es guay ¡Mírala! Es una monada Ojalá poder controlar a uno de esos En el pit people se puede O sea, hay un bicho... En cuanto lo rebajen me lo compro, Ángel No, yo me lo voy a pillar O sea, en plan para pascuas Sí o sí Y voy a jugar con Corei Si queréis uniros Yo... O sea, por mí... O sea, tiene pit people Es de los creadores de esto Pero es ronjo Fire Emblem Sí, es un... Sí, de unidades y de espacio O sea, y el... De estrategia por turnos Es que estos tíos no hacen... O sea, cada juego que hacen es diferente Pero me gusta mucho lo que es el tema de ilustración Y... Ya, ya, ya Es buenísimo Y el narrador, el creador de este juego O sea, el creador que es el mismo que hace el narrador del BattleBlock Es un genio, tío Y hagamos Eh, caracol Cámbiate el caracol Tengo un caracol Cámbiate el caracol y lo pillamos todos Cámbiate el caracol, Pablo Cámbiate el caracol Yo quiero la jirafa Pero alguien va a cogerse el caracol o no? Yo mismo Venga, pues yo tengo la jirafa ya Yo es que necesito la jirafa Ya, ya Madre mía, madre mía Cada vez dura más mi magia, eh Si no, es que... Si te subes la magia, te subes los puntos de magia Quiero decir Mira lo que dura el rayo este, eh Que sí, que si te subes la magia, te subes los puntos de magia Entonces, tío, es un rayo prácticamente infinito Eh, no, 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 no Que me coge el arredador Ah, no, no, vale, ya está Ya me la he quitado No, la tienes Josema Josema, quítatela Ahí, ahora Ya tienes el caracol Es para que le dices nada Es verdad, tío Me ha robado el arma, eh Yo no se lo permito Yo no se lo perdono La mejor arma del juego Debe de ser, seguramente Menos el martillo El martillo seguro está rotísimo Habéis visto que tenemos un humano como muy estero... Con esteroides, ¿no? Un sándwich infinito Es porque se cuida Humano a nivel sándwich Ah Uy Quería destruirlo todo A ver, vale Llevamos media varita Hostia Hostia Eso no me gusta Que suelta palomitas Que hacen las palomitas Dan uno de vida Que dan vida Dan vida Pero uno Deja de comerte las putas palomitas Pero ¿con qué me pega? Ah, con la mano Bueno, oye Uno a uno No le quitamos nada Eso sí Ojo Maíz para hoy Palomita hasta mañana Como mola el boss Si le pudiera dar al menos Creo que lo único que le está Creo que lo único que le está dando es Pablo Si supiese darle Mi nueva magia Molaría que lo descubrías Al final fue la mejor magia del juego En plan Se llena todo el mapa de De rayos Oye, la magia al final Será algo parecido La tengo ya En cuanto suba un nivel más Y tú ya te puedes subir la vida O el ataque Joder Ostras Ya hemos bajado la mitad La vida a cambiar el No ¿Sabes qué joder es hacer el puto caracol? Eh, hasta ahora nada Va perdiendo maíz Te das cuenta Que casi tiene menos maíz en la cara Ay, no lo me había fijado Está triste Está llorando Está preocupado Está se ve en apuros Está como con cara de Madre mía Está preocupadete ¿Qué está diciendo? Joder Me falta mantequilla Qué asco Las palanitas con mantequilla ¿No? Me falta mantequilla Es el alcohóler Pablo, dale tú Todo el rayo entero Que cuando le damos nosotros Se nos va Sí, lo intento Pero me pega Yo te protejo ¿Ves? Que lo bloqueo Que lo bloqueo Vale, Pablo Nosotros no le quitamos vida Porque nos Se nos Vale Josema Tú pégale Yo lo Yo protejo a Pablo Y Pablo hace la magia Venga chicos El combo El combo El combo El combo El combo El combo es Yo protejo Josema pega Pablo hace la magia Si Pablo hace la magia Como la roba hace la magia Ya, ya Eso te iba a decir Venga ahora Ahora Creo que era mejor Cuando todos Ibamos a por ella Para hacer la mata A ver Ahora Dejadme comer algo Lo de comer es una tontería No te genera nada Sí, porque si le pegáis todos a la vez Le pega a todos Si no viene solo a por mí Venga, venga, venga Ya está, ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Eso sí Tiene una vida Este bicho Va, que se le queda un grano Una y dos Y yo también se a girar Hijo de puta Ya ves Ahora te va a hacer lo mismo Todo el rato Puede ser, eh Ahora Oye Por el amor de Dios Cosa más injusta Guau, ya lo tenía ahí Contra la cuerda Que no muere Me cago en la Mazorca Mata a ese bicho Que le pierdan un píxel Ya está, afuera Dios ¿Dónde va? Oh, el cuerno ¿Por qué te lo da a ti? Porque lo he matado yo ¿Y el cuerno qué hace? Rompe la Rompe la puerta Rompe la puerta Oh, nueva arena Vamos a la Podríamos ir a la arena Sí, a pegarnos entre nosotros Podríamos ir al herrero Bueno, sea como sea Lo vamos a dejar aquí Eh, Pablo Última magia Atento a los botones RT más A Venga, vamos al herrero Es que la de antes Yo creo que se ha rayado Puede ser que Aquí había tienda, ¿no? Sí, esto es tienda A ver si hay algún arma guapa ¡Gordito! Hola, ¿has visto la magia? No, a ver Wow, qué guay No tiene ninguna arma No me pegues No sé si hará mucho daño A ver, mira esta Mira esta, mira esta Mira esta, qué vida Pero es que cuesta un montonazo Cosema ¿Os habéis acercado al otro tipo? ¿Qué dice? Glup, glup Uy, no, antes me salió Hola, colega, ¿qué tal? Dice cosas diferentes Antes me ha salido No me pegues Vale, vámonos Eh, bueno, lo vamos a dejar aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Venga, agur Venga, hasta agur